¡Hola chicas! Bienvenidas al canal. Hoy les traigo el primer maquillaje de Halloween. Espero que les guste. Es algo súper sencillo y rápido de hacer. Así que de estos maquillajes van a venir más maquillajes. Espero que les guste. Es algo súper sencillo como ya les comento. Y bueno, vamos a empezar este tutorial. Bueno mis chicas, vamos a comenzar primero con el primer. Bueno, este fue mi primer maquillaje y decidí grabarlo un poco más lejos. Y bueno, la verdad que estaba probando eso, la luz y eso. Así que bueno, trataré de mejorar un poco la luz. Bueno, luego voy a estar aplicando estas dos bases. Que es una de MAC y una de Lure. Voy a combinarlas un poquito con esta brocha ovalada de OPB. Vamos a ir aplicándolas. Bueno, a mí me gusta cómo deja estas brochas. Porque hace que te quede muy bien el acabado. Luego voy a estar utilizando mi corrector de Kate y voy a aplicarlo debajo de los ojos. Para difuminar el corrector voy a utilizar un líquido. Y voy a utilizar esta brocha sintética. Que es la que utilizo hace muchísimo tiempo ya. Y me gusta cómo deja. Así que voy a ir aplicando con esta brocha. O puedes hacerlo con una esponja o con tus dedos también. Pero ahí me encanta esta brocha. Ahora vamos a empezar a hacer las cejas. Yo para esto estoy utilizando mi crema de Anastasia en el tono Dark Brown. En el marrón oscuro. Y bueno, ya ustedes ya saben cómo yo hago mis cejas. Así que no hay mucho, mucho por ahí. Así que ya ustedes ya saben cómo lo he hecho. Así que es súper fácil. Porque bueno, me gusta también este producto. Y voy a utilizar para contorno. Me gusta este de NYX. Que es uno de mis favoritos. Que me encanta cómo deja. Porque es una paleta que pigmenta muy bien. Para hacer contorno mi nariz voy a estar utilizando esta otra brocha ovalada pequeña para contornear. Me disculpen si es que por ahí escuchan un ruido de bolsa. Porque Sasha está que juega. Y bueno, esa niñita está empezando a hacer sus travesuras. Así que no puedo hacer nada. Así que bueno, vamos a hacer un contorno en la nariz. Hacerla un poco más fina. Ahora de la misma paleta de NYX voy a utilizar el tono más claro. Que es como un crema. Y lo voy a aplicar en las partes para iluminar. Luego voy a utilizar una brocha. Y voy a empezar a difuminar un poco esas zonas. Voy a estar utilizando este rubor de Lure. Puede ser en cualquier tono que a ti más te guste. Este es lo que me gusta de estos rubores que apicletan bastante. Yo la verdad tengo que aplicar bien poquito y difuminarlo bien porque aplica bastante. Voy a utilizar este iluminador de Fission's Formula. Y con mis dedos voy a aplicarla en el pómulo, en la nariz. Voy a utilizar esta paleta que no sé cómo se pronuncia. Y voy a tomar estas sombras tonos neutras. Bueno, los ojos lo voy a hacer muy neutro. Así que no es nada complicado. Así que es muy fácil de hacer. Luego de dar profundidad a mis ojos voy a utilizar un color más clarito y lo voy a aplicar con mis dedos nada más. Ahora voy a delinear con este delineador de Sailor Moon y voy a hacer un delineado dramático. Bueno, un poco largo y grueso. Ahora voy a estar utilizando estas pestañas dramáticas de Lily Lashes. Antes de ponerlas voy a estar aplicando un lápiz blanco todo. Y bueno, es un lápiz blanco. Si ustedes quieren aplicar otro color también lo pueden hacer. También apliqué un poco de sombra debajo de las pestañas inferiores. Bueno, terminamos de aplicar esta pestaña. Vamos a pasar máscara. Bueno, luego voy a estar utilizando un producto que es como es látex supuestamente. Y vamos a aplicarlo una parte de la cara. Esta vez no quise hacer algo tan sangriento que digamos. Tal vez es algo mucho más sencillo. Recién estoy aprendiendo a trabajar con este material. Así que no sé muy bien. Pero poco a poco. Lo que hice fue solamente es como hacerle un cortecito nada más. O deje secar un poquito. Y luego estoy utilizando un poco de sombra. Oscura. Bueno, negro con rojo. Y luego fui, bueno, lo que hice fue también aplicar mi labial. Siendo que no me acuerdo qué fue lo que hice en este tutorial. Porque ya lo hice hace dos días atrás. Y no me acuerdo muy bien, disculpen. Este labial se llama Slipper de Gerard. Luego voy a estar utilizando un poco de morado. Y solamente lo voy a aplicar a toquecitos. Nada más en la parte de, bueno, solamente alrededor. Y lo que hice fue este detalle donde hice It Me. Y lo encajé un poquito con ese material látex. Y luego lo que hice fue para aparentar que fueran pedacitos de vidrio. Utilicé un vaso descartable. Un vasito de plástico. Y lo fui cortando en varios pedacitos. Y con pegamento de pestaña lo fui aplicando como si fueran unos pedazos de vidrio. Para esto lo tuve que doblar un poquito. No quise hacerlo así tan recto que digamos. Y luego estoy utilizando también sangre artificial. Solamente con un pincel lo vamos a ir aplicando un poco encima o donde tu creas que falte aplicar. Si es que lo quieres mucho más sangriento lo puedes hacer así incluso manchar un poco más la ropa. Pero yo lo quise hacer así nada más. Es algo mucho más sencillo y fácil también. Y bueno eso sería todo espero que les haya gustado este maquillaje bueno que es más fácil y sencillo. Y bueno ya saben que pueden hacer sus peticiones aquí abajo en comentario. Me pueden dejar los maquillajes que quieren que yo realice así que con gusto yo lo puedo hacer. Y bueno este de aquí fue uno más fácil para ustedes espero que les guste. Y bueno solamente es una idea ustedes lo pueden mejorar. Y bueno nada más chicas espero que les haya gustado. Ya saben que si te gustó pues regalame un dedito arriba. Y si no no hay problema. Y bueno nos vemos hasta la próxima. Cuídenseme mucho. Bye bye.